¡Belden! ¡Belden! ¡Pégale! Ningún hombre puede burlarse de un Belden. ¡Pégale! ¿Aviro? Sí, Aviro. Si no, te haré atravesar la pared de un puntapié. ¡Adelante! Anda, Aviro. Que pruebe la fuerza de tus puños. Pensé que sería mejor llevar una vida honrada... ...hasta que... ...el jaleo de México fuese olvidado. Y aquí he vivido honradamente. Tanto... ...que me han nombrado sheriff. Conociéndome como me conocías... ...tuviste que pensar mal de mí. Pero sentiría mucho que ahora vinieses buscando una... ...satisfacción por aquello. De todos modos, si eso es lo que quieres... ...sólo tienes que decirme dónde y cuánto. Sabré defenderme. Suéltalo. De acuerdo, valiente. Baja esos humos. Bien. No sé quién es tu padre, pero... ...me parece que tú eres de pura raza inglesa. Mi padre es irlandés. ¿De veras? Perdón, lo siento. Y yo siento lo del perro. Parece que no le gusta a la gente. Yo no soy gente, muchacho. Procura emplear mejores modos. ¿Es suyo eso? No te importa. ¿De dónde ha salido? He venido con mi padre. ¿Es su jefa? Mi patrona, que no es lo mismo. ¿Qué ocurre? ¿Está usted seguro de volver para la hora de cenar? Lo intentaré, pero no se lo aseguro. Un asado y pudding de Yorkshire para usted. ¿Para mí? ¡Gracias! Muchos hombres han perdido su libertad por un pudding de Yorkshire. Si Alaska se convierte en un estado, ¿qué valdrá esa garantía? ¿Sabes qué pasarás, eh? Prohibirán el uso de trampas y tendrás que cerrar muchas fábricas. Te pondrá toda clase de impuestos y trabas. Serás el blanco número uno. Y tus minas y tus fábricas y tus periódicos y tus diversos negocios se hundirán. Y adiós su dinero. Déjate de manos augurios y sigue. En fin. Que si no les ofreces mayores garantías para su dinero, van a retirarse. ¿Pero por qué está tan seguro de que alguien le robó una araña al reverendo y deliberadamente la colocó en la habitación de Sir Henry? Puede que estuviera en el equipaje que trajo de Sudáfrica. Tendría que saber, mi querido Watson, que no hay tarántulas en Sudáfrica. ¿Ah? Tampoco lo sabía el que la dejó allí. Precisamente. Pero sabía cuándo llegaba Sir Henry y, más importante aún, dónde se iba a alojar. Y muchas cosas más. Eso indica que el que lo hizo es probablemente de esta región. ¿Por qué no? La persona que más beneficia la muerte de Sir Charles es Sir Henry y no irá a sugerir que él asesinó a su tía. Un millón de libras es una gran tentación. El doctor Mortimer era el único que sabía cuándo Sir Henry llegaba a Londres y dónde se iba a hospedar. Nada. ¿Y qué me dice de la leyenda de ese perro del infierno? Los dos hemos visto algo de su horror. ¡Watson! A veces me inspira. Déjeme el mapa de prisa. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!